Bueno, estoy encantado de empezar una aventura con la familia Benudel, porque la verdad que dado mi experiencia con otros láseres de CO2, con láseres de Bionjag, con la radiofrecuencia de diferentes tipos, pues algunas veces nos hacía falta un poquito más en alguna paciente. Entonces, yo me di cuenta de que algunos compañeros están muy contentos con el láser de diodo, por su funcionalidad, por su vegetariedad, porque es portátil, porque es muy fácil de utilizar, tanto lo pueden utilizar como ginecólogos no expertos, como ginecólogos muy avanzados, y muchas veces te puede dar ese pequeño empuje para tratar pacientes más difíciles, que les molesta mucho otro tipo de láser o la gran frecuencia, y entonces para utilizarlos sin anestesia en algunos momentos, junto con los factores de crecimiento epidérmico que yo empecé a utilizar ya hace muchos años, sabiendo que eran muy buenos, por lo que la combinación es excelente en estos momentos para mí. Entonces, yo ya que voy a muchos congresos y a muchos cursos, y cada vez estaban hablando más sobre el láser de diodo, y compañeros míos lo están adquiriendo, pues no me quise quedar atrás, y entonces he pensado en adquirir el equipo Benuren, principalmente para mejorar a mis pacientes, sobre todo el nuevo que es el Dual, que allí tiene las dos longitudas de onda, lo que es mucho más versátil, también me va a servir para hacer una cirugía íntima más correcta, con menos sangrado, con más eficaz, más perfecta en el momento de hacer la incisión, y la recuperación y la regeneración posteriormente, en un postoperatorio, con el tipo de láser de diodo que tenemos, pues también se puede realizar perfectamente, por lo que estoy muy ilusionado en estos últimos meses utilizando el equipo, y la verdad que las pacientes están teniendo una mejoría muy satisfactoria, cosa que a lo mejor con otros procedimientos no la estaba consiguiendo.